Una moneda Y por tenerte Y sé cuando pude Pero a mi ruego No le hiciste caso Y me dejaste Por tu amor sufriendo Y hoy que no tienes Quien te dé sus brazos Vas por la calle Caridad pidiendo Y la gente De mal corazón Te desprecia Y se burla de ti La vergüenza Que te hacen pasar Es vergüenza También para mi Me causas penas Mejor que murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores Y la gente De mal corazón Te desprecia Y se burla de ti Y la vergüenza Que te hacen pasar Es vergüenza También para mi Me causas penas Me causas penas Mejor que murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores A llevarte flores Donde yo pudiera Jezre Donde yo pudiera Donde yo pudiera Me causas penas